Chavales, vamos a comenzar con la waifu del piano Oh, solo mira la miniatura, cabro La llevaré a casa con mamá Para las personas, wey, tú también eres uno como los de YOLO No, aquí no abusamos de las mujeres, solo le damos más amor, ¿sí o no, chat? ¿Sí o no? Que cuando ponemos a pan piano, damos corazones en el chat Porque nosotros somos unos galanes, menes, ¿ok? Ay, ajá Oh, ja, ja, ok A ver, chat Corazones en el chat Lancen, amor Mira, wey, como te tienta, cabrón Ahí está otro Oh, gracias, te creemos, waifu Coraliste, carnal, si me comprende Humor mexicano, hace siete meses Vamos a ver esto, ¿ok? Mamá No, no subió Mamá ¿Qué quieres, Gael? Yo fui planeado Mamá Mira, Gael Lo que haya sido, ya está hakela, verga, hombre No mames, wey Verga, me, le dijo directo así a su hijo Señora mamona ¿No le duele de su panocha por haberlo sacado? Odio ser pobre, lo odio, lo odio Este, acabo de comprar un libro Que dice, aprende inglés en 15 pasos Y, este, ya voy pa' dos kilómetros Y no ha aprendido ni madres Este hijo de su pinche madre me dio la cara de pendejo Alguien que me pueda echar la mano, señores Que no nos sigan robando de esa manera Eres idiota, amigo Tal vez sea estúpido Pero también es tonto No, pues ahí hay huevito Ay, carnita de la de ayer Ay, huevito, carnita de la de Me cae gordo este pinche teléfono Que se quita No deja que terminen los Este teléfono no vale verga ¿Qué verga? ¿Qué verga? Güey, se va a golpear Ay, güey Esta mamada sí me ha pasado, güey Pero con la ventana, güey Es lo último en bromas Eso no es de un Qué verga que es eso Ah, es una avioneta, güey En serio, qué verga Ah, la verga estaba embarazada, ¿no? Le andas haciendo a la loca No sabes guisar Pero para abrir las patas Saliste profesional Ay, güey Me encantan este tipo de familias, güey Palabras de doble sentido Y eso es bonito ¿Quieres pasar el 14 de febrero con tu novia Pero tu esposa no te deja? Oferta especial por San Valentín Precio, 3,500 pesos Servicio Te arrestamos frente a tu esposa El 13 Y te regresamos el 15 de febrero Llegamos con uniforme y patrulla Si es necesario Te damos unos madrazos No mames Es un genio, cabrón No mames Es un negocio bueno para la infelic... O sea, ¿cómo se llama? ¿Cómo sería? ¿Infelicidad? No, ¿cómo es? No sé hablar Infelicidad No sé hablar, güey Infelicidad Pero me suena raro Para mí, no sé por qué No, no es así, ¿verdad? Infelicidad Puta, ¿por qué suena raro? Para mí me... Yo lo pronuncio y suena raro Infidelidad Ah, ya, ahí sí Infelicidad Ya, cabrón, hable bien Esta es la primera vez que Esterizo recibe un masaje Y parece estarlo disfrutando mucho Oh, me excita, dice Mmm, yeah Oh, pollito No mames, güey ¿En serio? Güey Se está mamando, güey Esto es estúpido Literal, aquí es para guardar documento tras documento, güey ¿A quién se le va a ocurrir guardar la cerveza ahí para que nadie se dé cuenta, güey? Papi, necesito hacer un deber y necesito ocupar tus carpetas ¿Me das una carpeta? Te voy a partir tu madre ¿What? Este es estúpido, güey ¿Qué? ¿En serio? ¿Eso sirve para lavarse las manos? Lo admito, yo me lavé las manos con colgate y ya me ardían las manos Güey, es que se imaginan, chat El pito con colgate No mames Si en la boca te arde No te va a arder abajo, güey Refrescasa Me vengo Ya, güey Ah, esto no está mal, eh Cuando eres pobre y quieres ver este facherito Deberías llamarte Bob Elegante Literal, eso es... Güey, en serio ¿Alguien aplica esto? ¡Su cabello puede tener caspa! ¡Qué mierda con la morra! A menos de que se cuide, güey Si querías oler a limón o a tu fruta favorita Prueba la nueva tecnología de hoy en día ¡Spray! Oye amor, ¿qué perfume usas? Utilizo los árboles de mi patio ¡Cagaste! Subtitulado por Jnko